Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Cacupé y Auxiliadora de los Cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñandellar Añeé tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y Profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es Pan de Vida, les invitamos a reflexionar con Ñandellara Ñeé. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandellar Añeé, Antiguo Testamento. Reflexionamos sobre algunos temas particulares, como siempre estamos haciendo y estamos finalizando, mejor dicho, todo el estudio sobre la Torah. La Torah son los cinco primeros libros. Nosotros le llamamos desde el griego Pentateuco, Torah, desde el hebreo, que quiere decir ley, la ley de Moisés en este caso. Sin embargo, Pentateuco se refiere a los cinco libros, Penta y Teuco, cilindros, donde se guardaban los rollos justamente. Bueno, todos estos elementos son importantes que nosotros tengamos en consideración. Y aquí lo esencial y lo fundamental de nuestro curso bíblico por ahora es un estudio temático muy general, ciertamente. lo estamos abriendo como abrir pantalla, ¿verdad? Abrimos pantalla y abrimos esta situación para que nosotros podamos comenzar a dialogar, podamos entender qué es lo que verdaderamente el Señor nos está ofreciendo. Y bueno, vamos a mirar el libro del Deuteronomio, por ejemplo. Reconoce la institución monárquica vigente en Israel, pero allí mismo se subraya el carácter fraterno de esa comunidad. Nosotros en nuestro curso bíblico anterior, y esto es lo que estamos continuando, estamos hablando de la solidaridad de este pueblo, de estos miembros, entre ellos mismos, o sea, los que forman la común unidad, el cajal, la eclesia, después en griego también, ¿verdad? De este pueblo de la alianza. Y el primer elemento es que la alianza lo que forma es un pueblo de hermanos. Hablábamos que la monarquía fue el que comienza a darle identidad a Israel. David es el personaje principal, no es fácil, pero se va dando pasos. En el segundo momento se toma en cuenta el aspecto de liderazgo, de la autoridad, pero la autoridad como servicio, la autoridad, como dice nuestro Papa Francisco hoy en día, que tiene olor a oveja, es decir, era ese patriarca, ese que se ponía al frente, pero que conocía el sentimiento del pueblo, ¿verdad? Procuraba dialogar, procuraba entender. Y se acuerdan también, y entra el tercer elemento, la figura de Moisés, como el líder, como el modelo, como el ejemplo. Moisés, yo les había indicado si ustedes podían buscar Moisés, del Cardenal Martini, PDF, PGK, vea, en Google. Y ahí ustedes van a encontrar interesante cómo a nosotros se nos invita, ¿verdad?, a reflexionar alguna de las características. El Cardenal Martini divide en tres partecitas, ¿verdad?, la edad de Moisés en tres partes, entonces también su reflexión. Un Moisés salvado de las aguas, pero 40 años formado ahí en la cuna, nada más y nada menos que del faraón, que es su abuelo, porque la hija del faraón, quien lo adopta y lo tiene como hijo. Luego, Moisés, 40 años en el desierto, también ahí comienza a templarse y a conocer. Ahí es tener el olor a oveja, como dice el Papa Francisco, como también lo explica el Cardenal Martini, de cierta manera. Es decir, entrar, conocer, el imbuirse en las necesidades y en la problemática. Y es ahí donde también él retirándose, porque el desierto siempre significa un retirarse, a solas, reflexionar. Después de conocer tanto, después de instruirse tanto, entonces ahora necesitamos nosotros de esa soledad. Jesús también les dice, vamos a un lugar aparte, a sus discípulos. Todos estos elementos nos indican a nosotros momentos de reflexión, momentos de oración. Para estudiar la Biblia tenemos que hacerlo de esta manera. No podemos, absolutamente no podemos, entonces, la Biblia repetir simplemente porque lo leímos o porque lo memorizamos. Ese es el famoso lorito. Nosotros tenemos que procurar repetir, hablar, pero desde una reflexión, desde nuestro desierto. Ahí está Moisés, 40 años en el desierto. Moisés ya tiene 80 años en ese momento, capítulo 3 del Éxodo, cuando se encuentra con el Señor, la famosa zarza ardiente. Y desde ahí el Señor que le está hablando y le está indicando el camino que debe hacer ahora. Liberar a su pueblo, caminar con su pueblo. Qué lindo que es entonces entender esto, queridos hermanos. Y tenemos que procurar entenderlo de lo profundo, del significado profundo de lo que nos quiere transmitir la palabra de Dios. Y bueno, seguimos un poco más. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar aquí? Y bueno, aquí encontramos a un Moisés que desde la institución monárquica también se nos presenta aquí en la reflexión, porque quien está haciendo la reflexión siempre teológica es la escuela deuteronomista. Un Moisés líder, pero de nuevo que vuelve a este aspecto también de la monarquía, que está vigente siempre, sobre todo el Antiguo Testamento, nos va mostrando por lo menos hasta el segundo libro de los reyes, capítulo 25, versículo 27, que comienza a hablar y ahí es una esperanza que se vuelve a hablar, pero que comienza ya a vislumbrar lo que después nosotros vamos a entender como el Mesías. Es interesante. Nosotros encontramos entonces a un Moisés, como se encuentra ante su pueblo, como se encuentra aquí a los 80 años, ¿verdad? Él también dice, bueno señor, yo me voy a ir junto a ellos, pero ¿qué me dirán? ¿Será que me van a recibir? Y ahí entonces vuelve a entrar la comunidad, como Dios les responde en el Éxodo. Sería interesante mirar un poco, ¿verdad? Ese encuentro de Dios con Moisés. Tenemos que mirar el Éxodo, volver un poco atrás, el capítulo 3. Ahí en el capítulo 3, cuando se encuentra en el versículo 15, es la revelación de Dios, la revelación del nombre divino. Y entonces ellos le preguntan, porque ellos me van a preguntar, dice, este es mi nombre para siempre, le dice Dios. Estoy en el versículo 15, ¿verdad? Este es mi nombre para siempre, y así veré invocado en todos los tiempos futuros. Así veré invocado en todos los tiempos, seré invocado. Ve a reunirle, dice a los ancianos de Israel, y dile, el Señor, aquí está su identificación, el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo, yo he visitado y he visto cómo los maltratan los egipcios, etcétera, etcétera, ¿verdad? Continúa, ellos te escucharán y tú irás a presentarte ante el rey de Egipto junto con los ancianos de Israel. Es importante también, ¿verdad? El decir, ellos te escucharán. El pueblo entonces que está atento siempre y que necesita de un liderazgo. Por eso que la función del líder es importantísima. La función del líder es uno de los elementos fundamentales dentro del cajal, de la comunidad, de la iglesia. Si nosotros no tenemos a los líderes, suceden como las sectas, ¿verdad? Pululamos por todas partes y cada uno dice cualquier cosa. Cada uno dice cualquier cosa. O sea, no hay aquí algo que nos una sobre todo en el sentido doctrinado, ¿verdad? En el sentido de unificar en el pensamiento de la comunidad buscando el bien. Sino que cada uno, esto se vuelve bastante individualista. Se vuelve bastante individualista. Incluso cuando ellos dicen que cada uno puede interpretar la Biblia de acuerdo a cómo le inspire el Espíritu Santo. Y eso es mentira. Volvemos enseguida con Mañan de Yarañe'e Antiguo Testamento. La muerte. Qué difícil tema, ¿verdad? Y a veces nos cuesta incluso hablarlo. Y creo que de alguna u otra manera, pues todos hemos tenido algún contacto con la muerte. Quizá más cercano, más lejano. Quizás algún familiar. Quizás algún amigo. Quizá nosotros mismos hemos estado en alguna enfermedad o en algo que hemos estado cercanos a esto. Y es un tema difícil. Y es un tema que incluso a veces, pues sí toca nuestra humanidad, nuestros sentimientos. Pero también en cierto modo toca nuestra fe y toca nuestra manera de ver toda la vida. Yo les comparto, pues sí, pues mi mejor amigo prácticamente murió en un accidente. Además estando él de misiones, haciéndole bien. Y claro, cuando uno vive esto, uno se pregunta y dice, ¿pero por qué? Y realmente como que no encontramos explicación. Y lo primero que me gustaría decir en este sentido es que tenemos que recordar una cosa. Y es que la muerte, pues no existía en el plano original de Dios. Recordemos al inicio, Adán y Eva, pues más bien vivían en esta comunión total con Dios. Vivían en esta armonía con Él y no existía la muerte. Más bien la muerte entró en el mundo, digámoslo así, como consecuencia del pecado original. Y esto porque es importante, porque nos puede sonar quizá un relato del pasado, ¿no? Y uno dice, bueno, y esto aquí a mí que me toca. Ahora, pues sí me deja una enseñanza muy importante y es que podemos decir que Dios en realidad no quiere la muerte. La muerte entró al mundo como consecuencia del pecado original. Y en ese sentido es importante entender que por eso es tan dolorosa, porque es que realmente ni siquiera Dios la quiere. Más bien es, como hemos dicho, consecuencia del pecado. Entonces, lo primero que hay que decir es que la muerte, pues sí, en cierto modo hay que reconocer, es una experiencia dolorosa. No fuimos creados para morir, más bien fuimos creados para la vida eterna. Y por eso nos duele y además es una ruptura, es una ruptura total con las demás personas. Es una ruptura total, digámoslo así, con el entorno que nos rodea. Es una ruptura con uno mismo, es la separación definitiva entre el cuerpo y alma. Esta integración que estamos llamados a vivir, pues se rompe completamente. Entonces, pues sí, hay que reconocer que la muerte es algo doloroso y probablemente así lo será siempre. Sin embargo, los católicos no tenemos una mirada fatalista sobre la muerte. No es como que murió y ya, ahí se acabó. La muerte no tiene la última palabra. Y como hemos dicho, no fuimos creados para la muerte. Hemos sido hechos para el cielo. Nuestra meta es el cielo. Y en ese sentido la muerte adquiere un nuevo sentido. Y más bien la muerte adquiere el sentido, pues sí, de morir a este mundo, a este mundo corrompido, a este mundo lleno de ruptura. ¿Para qué? Para poder empezar a vivir la verdadera vida. Me gusta mucho cuando Cristo nos dice en el Evangelio, para vivir primero hay que morir. Es necesario efectivamente dejar de lado toda esta ruptura y más bien aspirar a esa vida eterna. Y esa es la invitación que me gustaría hacer siempre que reflexionamos sobre la muerte. No veamos la muerte simplemente como si tuviera la última palabra, como si aquí ya se acabó, como algo simplemente doloroso. Que sí, siempre lo será porque sí, sí es algo terrible, digamos, estaba fuera de ese plano original de Dios. Pero más bien veámosla con esa visión de esperanza. Y, no sé, a mí me encanta pensar que justamente el cielo, ¿qué va a ser? Pues va a ser ese momento en el que todos nuestros deseos, todos nuestros anhelos van a ser colmados. ¿Cuántas veces nos pasa que en esta vida queremos a alguien, que en esta vida queremos hacer el bien, que en esta vida tenemos buenos deseos? Pero experimentamos esa ruptura, no esas dificultades y experimentamos un mundo que sí, está corrompido. Bueno, en el cielo, el cielo no estará corrompido. Y en el cielo, todos esos buenos deseos, todos esos anhelos profundos del hombre de conectar con los demás, de conectar plenamente con la naturaleza, de conectar plenamente con Dios, se van a colmar. Y en el cielo, realmente vamos a lograr unirnos a Dios como nunca antes en esta vida, plenamente. Y en esa unión con Dios, vamos a lograr también unirnos plenamente con las demás personas. Qué bonito pensar esto, ¿no? Yo incluso a veces, cuando me toca hablar con parejas, les digo, el amor que ustedes van a tener en el cielo, va a ser mucho más profundo que el que puedan tener en esta vida. Porque en esta vida todavía están esos condicionamientos de ruptura, de imperfección, de limitación. En el cielo, podremos amar completamente, ya sin obstáculos, ya sin cosas que nos frenen, ya sin envidia, sin nada. Más bien podremos amar plenamente y en esa unión total con Dios, vamos a poder unirnos también totalmente a todos los demás y poder amar plenamente a Dios, a los demás y lograremos esa integración. Vámonos entonces con esta mentalidad, vivamos de cara al cielo que nunca se nos olvide. El cielo es nuestra meta. Hemos sido creados para la vida y para la vida eterna. El mismo Cristo nos dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. En la ciudad de Luque, la economía se llama supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Bado, Ciudad de Luque. En el año de la palabra, Ñande Yarañee ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Hola chicos, les esperamos en las clases de patinas artísticas. Los días martes, jueves y sábados de 17 a 18 horas en la parroquia Santa María de la Márcia. Te invito a aprender conmigo estos saltos, trompos y muchas cosas más. Queridos amigos, nosotros estamos volviendo con Ñande Yarañee. Estábamos hablando de este encuentro que tiene Moisés con el Señor. Es decir, se encuentra Moisés aquí con el Señor, ahora lo envía, le dice que tiene que ir. Y fíjense que en el capítulo 4, ahora del Éxodo, está el famoso ping pong, ¿verdad? O sea que como Moisés parece que no se siente tan seguro aún de esta misión tan difícil. Fíjense que ser líder de una comunidad es muy difícil, es muy difícil. Por eso es que es más fácil ser líder dentro de la mafia, por ejemplo, ¿verdad? Porque la mafia actúa de una forma oculta, ¿eh? De una forma oculta. Entonces, ahí es un pequeño grupito. Dice, este es un gran líder. No, no es un gran líder. Este es un bandido, ¿verdad? En síntesis, ¿verdad? Porque está corroyendo de cierta manera el aspecto comunitario. Porque lo que va a hacer es atacar justamente a los cimientos elementales de lo que es la comunidad. El verdadero líder es el que lanza, orienta, dirige para que la comunidad después pueda actuar. Pero tiene que ser la comunidad. Es muy difícil, ¿verdad? Es muy difícil ser líder, ser líder. El líder que pueda aunar, el líder que pueda hacer que el camino del pueblo de Dios siempre se encamine hacia él mismo, o sea, hacia Dios. Dios, el líder que haga que ese pueblo de Dios, esa comunidad que piensa, que reflexiona, haga su camino hacia Dios. A ver, ¿sí? A nosotros nos es más fácil, ¿verdad? Vamos a unirnosnos, vos sos contrera, vos estos, vos aquel, yo, 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 vea, es difícil. Tampoco hace con todo un grupo, con toda una comunidad que llegue a entender su papel, su función. Y eso es lo que a nosotros nos falta. Nosotros verdaderamente somos uno de los países más pobres, ¿verdad? En el mundo, en el mundo. Pero no porque no tenemos riquezas o no porque no tenemos capacidad. La paraguayo, y vale formal, ¿verdad? Yo he conocido mucho, yo estuve más de 35 años ya fuera del país, ¿verdad? Y en todas partes donde me voy siempre le encuentro algún paraguayo. Pero ¿saben qué? En esos países no hay ningún problema. O sea, no es que está ahí tomando su tererecito o bajo la maca o sin hacer nada o lo que sea y no sabe cómo ir adelante. No sé, parece que el hecho de estar en grupo, ahí está, nos faltan los líderes verdaderos. No tenemos líderes verdaderos. Entonces nos hemos corrompido. Entonces los líderes somos los primeros, ¿verdad? Y eso son todos los estamentos que nos dejamos llevar por nuestro pucherito, nos dejamos llevar entonces por nuestros intereses. Y eso es justamente lo que está atacando aquí, ¿verdad? Lo que está atacando. Fíjense lo que Moisés le va a retrucar a Dios en el capítulo 4. Pero Moisés le respondió al Señor, ¿y si se niegan a creerme y en lugar de hacerme caso me dicen, no es cierto que el Señor se te ha aparecido? Y el Señor le preguntó. Y el Señor le preguntó. Ahí viene entonces ya cómo el Señor se va a manifestar y le va a decir, cierto, yo te doy todo el poder a mí y en el capítulo 4. Pero lo que nos interesa es aquí, este versículo, ¿verdad? El 1. Dice, pero si se niegan a creerme, si se niegan a creerme. Es difícil, es difícil creer cuando tus intereses son diferentes. Es difícil cuando estamos cerrados, ¿verdad? Yo diría eso es encerrarse a la gracia de Dios. Porque si estamos diciendo que tenemos que formar un pueblo de hermanos, quiere decir que tenemos que hablar como hermanos. Y hablar como hermanos quiere decir, bueno, voy a sentarme contigo y voy a dialogar. No es tomar nomás una decisión. No porque ya está el decreto, ya está firmado y eso ya es así. No. Aquí no es eso, no es ese el camino, ¿verdad? El camino es muy claro y muy sencillo. O por lo menos la propuesta de la Biblia. Ahora, si vos me querés decir, yo tengo otra propuesta que no es la de la Biblia, listo, adelante, hacé lo que querés. Pero no me digas que estás haciendo la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es caminar con el pueblo. El Papa Francisco insiste mucho en este sentido, ¿verdad? Caminar con el pueblo, tener olor a oveja, sentir el palpitar de la gente. Y eso te va a exigir a vos, porque te va a exigir renuncia. El líder es aquel que renuncia a sus intereses. Nosotros aquí muchas veces aceptamos, pero porque renunciamos a muchos placeres, digamos así, pero buscando después nuestro propio interés, ¿entendiste? Para gozar después, solito, en una forma muy egoísta. Y bueno, queridos hermanos, esto es para reflexionar. Y esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Entonces, no nos engañemos y no queramos tergiversar, no queramos entonces llevar por caminos tortuosos el pensamiento claro, el pensamiento así diáfano que nos presenta, ¿verdad? La palabra de Dios. Es el famoso ñembo, el ñembo. No entiende, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque le toca por sus intereses. Y cuando tocamos los intereses, ahí entonces ya entra nuestro sentimiento y reaccionamos con los sentimientos y no reaccionamos con la cabeza, ¿no? Reaccionamos con la razón. Como dice Pedro, hay que dar razón de todo lo que estamos haciendo, de nuestra propia fe. Hay que dar razón de todos los elementos, ¿verdad? De nuestro caminar. Pero, ¿cómo vas a dar razón si no nos sentamos a hablar, si no nos sentamos a discutir, si no nos sentamos a entender qué es lo que Dios nos está pidiendo en la comunidad? Es así de sencillo, pero así de difícil. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe en Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes, al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Bado, Ciudad de Luque. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. ¡Gracias! 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 Y se dan cuenta que son falsas acusaciones. ¿Por qué? Y porque nosotros tenemos muchos testimonios. Por favor, la Biblia está llena de testimonios en que justamente Jesús les apaciva y le dicen no, no, no con la violencia. No con la violencia. ¿Se acuerdan en el Getsemaní cuando vienen a tomarle preso a Jesús? Entonces dice que se le lanzan encima y cuando lo van a prender, incluso Pedro saca la espadita que tiene ahí entre la cintura, había sido Pedro y ya estaba preparado como para luchar contra los romanos. Entonces a Jesús le están queriendo esté aquí presentar como un sedicioso ya en el Getsemaní. Va, es la sedicioso. Sedicioso es el que comienza ahí o muñece la gente o arengacho, o mosquenche. Y entonces le dice, dale pueblo, ya jato y contra el Getsemaní, vamos contra el líder, vamos contra él. Pedro, no señor, le dice Jesús. Pedro, no señor, guarde esa espada, guarde esa espada, Pedro. No es así que nosotros vamos a luchar y vamos a vencer. Nosotros, ¿sabes cómo vamos a vencer? Solamente con la paz. Nosotros vamos a vencer con la razón, con la conciencia. Cada uno tiene que asumir su responsabilidad. Incluso nuestros enemigos. Y por eso que después también el Evangelio te va a hablar y dice que hay que perdonar al enemigo. Hay que amar al enemigo. Ustedes saben que el proyecto de la Biblia es uno de los proyectos más difíciles que pueda existir. O sea, cumplir y vivir de acuerdo al proyecto que nos trae Dios y que nos propone el Señor. Porque nosotros aquí, si seguimos verdaderamente lo que es la palabra de Dios, lo que el proyecto bíblico nos trae, verdaderamente tenemos que hacer demasiado esfuerzo y cambiar chip y cambiar mentalidad. Pedro ahí que ya reacciona, nos hemos movido la espada, le cortó, le cortó, dice la palabra de Dios. Le cortó la oreja a ese soldado que estaba ahí. Y entonces Jesús le dice, Pedro, por favor, ¿qué están haciendo? Lo guarde, la espada, no. Y le vuelve a tocar y le vuelve a sanar, ¿verdad? A ese enemigo. Entonces el hecho de que Jesús le vuelve a sanar a ese enemigo, ¿qué es lo que te está diciendo? A ver si vos tenés esa capacidad de reflexión. Le está diciendo entonces que yo, Jesús, no estoy de acuerdo con la violencia. Y por lo tanto, ¿sabes qué? Esa violencia que tal vez fue mal entendida aquí por Pedrito. Pedro entendió mal. Y entonces agarró la espada y te cortó. Quiere decir que de cierta manera, se la hay equivocada porque él entendió mal. Pero ¿sabes qué? Te voy a curar de nuevo. Entonces yo me esfuerzo y yo hago y yo voy a reponer, entre comillas, esa mala acción aquí. De este compañero mío que no entendió y que quiso esa libertad, la liberación de Israel. Porque considera y ciertamente yo soy el Mesías, pero está entendiendo mal. Yo soy el Mesías que trae la paz. Yo soy el Mesías que trae entonces el diálogo, el entendimiento. Yanteco, pero vi la Yahuatá. Entonces es mi presencia o es mi evangelio o es mi predicación. Yante, yante, yara. Eso es lo que verdaderamente, lo que el Papa Francisco lo dice de una manera plástica maravillosa para nosotros. ¿Qué dice el Papa Francisco? Hagan lío, hagan lío. Hágan lío. No es lo que hace Pedro, agarra la espada y le corta la oreja. Jesús incluso, como le está diciendo, le devuelve la salud para decirle, no es esa absolutamente. Yo me responsabilizo y te vuelvo a curar para demostrarte que yo no quiero la violencia. No quiero la sangre. Te curo tu propia oreja de nuevo. Oreja en Duján. Alleva. ¿Por qué la oreja? Y justamente para que vos escuches y entiendas, quiere decir, que vos entiendas, escuches este mensaje que es un mensaje de qué cosa? De buena noticia, de liberación, de bondad. Vean con la Shabu Erudande. ¿Entienden? Y esto es elemental y fundamental, queridos hermanos. Esto es lo que nosotros tenemos que procurar verdaderamente hacer. Y tenemos que caminar por este camino. Volvemos enseguida con más de Yarañe'e Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Yande Yarañe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies. Es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Bado, Ciudad de Luque. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los girostigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Es como si fuese una cosa mágica, ¿verdad? Porque el número 7... No, es un significado. El significado en este caso del número 7 significa la plenitud. Significa entonces la completez, o sea, lo completo. Entonces, siete vueltas. Y ahí se le presenta justamente a Dios que ya camina. ¿Y qué pasa con los muros de Jericó? Joabite, Joabite. Es un símbolo, es un símbolo. Es un símbolo. Porque si vamos a comenzar, porque la Biblia es un libro teológico, ¿verdad? Que nos quiere enseñar. Entonces aquí nos está enseñando, porque si vamos a ir con la arqueología y si vamos a estudiar Jericó para ese tiempo, así como está narrado aquí, ya se habían caído todos los muros. O sea, Jericó en ese momento prácticamente no estaba existiendo. No, no existía prácticamente. O sea, existían ruinas. Ya existían ruinas, ¿verdad? Por lo menos en el tiempo en que llegué a Israel. Eso no era así, ¿verdad? Bueno, ahora no vamos a entrar en esos detalles exegéticos que son muy profundos, ¿verdad? Y nos llevaría bastante tiempo reflexionar para entender. Son otras ciencias auxiliares. Pero nosotros vamos a lo teológico. Lo teológico aquí quiere decir que esa presencia de Dios, y por eso el número siete, es lo perfecto, decimos nosotros, ¿verdad? El número siete nosotros lo consideramos como perfecto, ¿verdad? Y bueno, el tres y el cuatro, el todo, más un empeño total. Y entonces ahí es donde todo se derrumba. Cuando nosotros hacemos ese esfuerzo y cuando hacemos ese camino, escuchar el número seis, poner todo el esfuerzo, las seis tinajas de Caná, la misma cosa, vos tenés que llenar, vos tenés que llenar dentro de tu limitación, no imperfección, limitación, mejor dicho. Porque somos perfectos, pero somos perfectos dentro de nuestra limitación. O sea, hasta cierto punto llegamos, porque somos Adán, somos tierra, somos humus. Y el séptimo entonces, ya es esa gracia de Dios que actúa en el corazón. Entonces, queridos amigos, les dejo la bendición por el día de hoy. Vamos a seguir reflexionando este tema maravilloso, de estos temas esenciales dentro de la fraternidad y dentro de la comunidad. Les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñan de Yarañee Antiguo Testamento. Todas las programaciones de Ñan de Yarañee tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñan de Yarañee con el Padre Víctor Luis Cabañas. Ñan de Yarañee Antiguo Testamento.